¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a la tertulia de Metal Hammer, como siempre para tratar pues aspectos de la actualidad, de la escena musical, de las bandas, de los rumores, de las noticias, poquito de todo, de la escena del rock y del metal, que como siempre cada semana intentamos pues traeros con invitados, siempre que podemos, de excepción y entendidos, y hoy no es una excepción porque, bueno, supongo que lo estáis viendo todos, tenemos a uno de nuestros habituales, a Edu, con muy buena compañía hoy. Pues sí, sí que lo es. Gracias. Bueno, supongo que muchos ya conocéis a Richard Royuela, pues un miembro ilustre de la escena barcelonesa del periodismo musical, de un poco la movida detrás de un poco de las bambalinas, por decirlo así, también, Richard, no sé, ¿cómo lo podemos calificar? Sí, bien, 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 muy bien dicho Albert, me parece una buena definición. Y como siempre con Ricard, con Xavi, aquí los habituales de siempre, y esta semana hemos querido contactar con Richard por un tema que, bueno, se está hablando mucho en los últimos días, y porque es noticia porque si ya vamos un poco cortos de sitios para conciertos en general, me atrevería a decir que en todas las ciudades, pero bueno, siempre es habitual que haya más directos y, lógico, por gran darie, pues en Barcelona, Madrid, este tipo de capitales son las dos principales, pues que claro, si hablamos de rock, de metal, una de las salas de referencia de la ciudad de Barcelona ya era Rock Zone, pasó lo que pasó, ahora Bóveda, pues también siempre desde hace años, ha sido antes Mephisto, ahora Bóveda, una de las salas de referencia, pues no era para estos directos de más rimbombantes, de bandas internacionales, que también pasan bandas internacionales por ahí, pero quizá pues no con tanto poder de convocatoria, bandas que empiezan, no sé, muchos dirían donde se empieza a cocer todo, donde la música es música todavía, por decirlo de alguna manera. Pues bueno, ha pasado lo que ha pasado esta semana pasada, que no sé si a estas alturas tenemos que poner en contexto a nadie que nos vea del tema. Bueno, lo que pasa que aquí el tema está en que esto igual el podcast este o el YouTube lo ven dentro de 20 días o dentro de 3 años, pero sí que también, y más énfasis todavía, hay una cosa muy clara, Bóveda es el referente en Barcelona a los confiestos de rock y de metal, y bueno, también puede haber alguna vertiente más, pero así como otras salas abarcan otros pollos, lo de Mephisto y lo de Bóveda es el sello imprescindible en Barcelona, o sea, ha pasado Nightwish por ahí, por ejemplo, tus amiguitas, tu amiguita ha pasado por ahí. Yo los vi, yo los vi, yo vi a Nightwish en Mephisto. Dicen, yo no estuve, que es el récord absoluto de, cuando no se controlaban los foros, Estaba, estaba... Dicen que aquel día, no sé si me dijeron, claro, luego ya las leyendas van diciendo, pero dicen que aquel día metieron 700 personas. Pues puede ser, porque eran... O sea, 700 personas ahí... En una caldera. En una caldera. Bueno, no me lo puedo imaginar, al final, directamente. Sí, sí, sí. Suerte que era diciembre, creo recordar. Pero, por lo cual... Yo estaba ese día y no lo recuerdo tan petado, lo que sí recuerdo era que un día lluvioso, con viento, un frío de la leche, porque... Y más lo recuerdo porque viniendo, conduciendo desde fuera de Barcelona, claro, pegar a una de la hostia y para llegar, la de Dios. Pues no recuerdo que estuviera petado, pero es verdad, creo que era la gira de Wishmaster que tocaron ahí. Sí, 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 sí. La primera vez que vinieron, porque vinieron una teloneando a Rage. A Rage. Si lo recuerdo bien. Por eso que decíamos que han pasado bandas internacionales de todo calibro y yo recuerdo haber visto ahí, yo qué sé, desde Labyrinth, a los italianos Labyrinth, a... yo qué sé, a tantas y tantas... Bueno, la cosa es que... Y luego la... toda la retail de bandas escandinavas de finales de los 90, o sea, después que fue Backyard Babies, Turbonedro, Glúcifer, Gelacotters... Gelacotters no tocaron. No, no, es verdad. Nashville Pussy también tocaron allí. Lo de Backyard Babies, perdón, es otro de esas leyendas urbanas que hay miles de personas que dicen que estuvieron en ese concierto cuando no cabían. Yo estaba. Yo también, o sea, yo estaba delante de Draguen, o sea, yo sé que estaba, ¿sabes? Y el de Turismo Negro, que fue apoteósico, era, bueno, antes de separarse. Sí, justo antes. Con Aroevich de Trenoneros. Sí, exactamente. Oye, cuando nos metemos, yo el primero, cuando nos metemos a vuelo cebolleta y yo estuve ahí y tal, yo creo que la gente debe pensar que somos insoportables. Bueno, oye, es lo que toca a tú. Y también hay una parte de lo que ha hecho Ricard, un poco apuntaba, que igual a nosotros que somos un poquito más mayores ya nos pilla más lejos, pero es que es una sala, es quizá la única sala que por la noche pone rock como sesión. O sea, no, hay bares de heavy muy buenos, de rock, pero que a lo mejor pues tienen el horario de bar de cerrar a las tres, pero probablemente en Barcelona ahora mismo es el único sitio donde tú a las cinco de la mañana puedes estar oyendo un tema de Maiden o de Queen o de Fespring, quiero decir, que obviamente para la noche tienes que ser abierto, que creo que es uno de los valores que tiene la sala en sí, ¿no? Más allá de toda la música en directo, ¿no? Que es otro valor, quiero decir, que esto sí que es un tema que también habría que estudiar porque ahí no hay clubs de rock en la ciudad, ¿no? Pero bueno, yo creo que no. Será porque el rock ya no es popular, pero bueno, ahí entraríamos en otro tema. Bueno, la cosa es que Mefisto ha tenido que dejar, bueno, cesar la actividad completamente de momento, ni discoteca, ¿no? ¿Verdad, Richard? Bueno, a lo que sea hoy, yo soy, aviso para un poco, yo soy el programador de conciertos de la sala, ¿vale? Tengo una relación muy estrecha con los dueños, pero no estoy en el meollo, meollo de... Sí que obviamente esta parte de la cancelación de los conciertos pues me ha pillado de pleno, ha sido la semana pasada tranquilamente, hubo un par de días que son de los peores que recuerdo, como mínimo a nivel profesional, porque una de las cosas que quise hacer y que creo que teníamos que hacer es avisar una a una a las bandas, ¿no? O quien tenía programado un concierto antes de entrarse por un comunicado o este tipo de cosas, ¿no? Era lo mínimo y bueno, no es muy agradable. Teníamos 78 conciertos programados hasta... Había pues fechas hasta el noviembre del 2025, o sea, en todo un año y esto, a día de hoy, ahora mismo, por lo que sé, me han dicho hace un rato, porque es que cada momento pasan cosas, ¿no? Desde que se anunció, es que la noche se va a salvar de momento. Ya creo que está a nivel oficial, ¿vale? Entonces, los conciertos están en el aire por un problema de sonido. Sabéis, bueno, la famosa queja de un vecino, que es donde ha habido el problema de una denuncia de él, ¿no? Que ahora, visto todo, pues esto, ¿no? Todo el ruido mediático que ha habido desde que se anunció, yo creo que él no calibró bien, pues todo lo que ha sido, ¿no? Que realmente es la única parte buena de todo esto que ha sacado la sala, que ha sido el apoyo de todo el mundo, ¿no? Y ahora, pues ahora ha visto que el chiringuito se le está cayendo, ¿no? Y que se lo están poniendo dado porque era ilegal lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, él es abogado, había hecho como una especie de, bueno, pues de juego ahí de cartas legal, pero al final se le está cayendo y ahora quiere dialogar, ¿no? O sea, una situación súper triste porque si esto se hubiera podido hacer cuando se le pidió, no estaríamos aquí o estaríamos hablando de Rainbow, que sería mucho más divertido. O de Yes. O de Yes, ¿no? O de Yes. Pero, bueno, esta es la situación. Entonces, ahora mismo la noche se salva y se va a luchar por e intentar volver a los conciertos. Pero ahora mismo tampoco me quiero mojar más allá de lo que sé porque es una prueba. Soy más optimista que hace una semana cuando se anunció el cierre, pero creo que va a seguir siendo difícil. No, curiosamente, y lo hago como modo de introducción, voy a haber recibido el libro de este hombre, de Gaby Alegret, que, bueno, con él yo estuve en Metal y Rainbow. Y me he recordado que haya época y cuando el otro día hablabais de que era un programa con los vecinos, yo recuerdo perfectamente que en la época de Rainbow, la de Metal fue diferente. Pero en la época de Rainbow, yo me acuerdo cuando estábamos en la sala de promociones abajo y venía Paul Diano, Tigers of Pantano, o quien fuera, estaban probando el sonido a las 7 de la tarde y oías a los vecinos que estaban preparando la tortilla. Y digo, oye, ¿cómo no van a sonar esto esta noche? Estábamos hablando de vecinos en el año 87. Claro, si ahora encima te viene un tío... Porque el problema estaba en que vosotros esa rayita de más de decibelios la superaba y por eso... Sí, mira, yo intento explicarlo lo más claro posible, que es un poco la gente, pero ¿y cómo a la noche no? Los equipos de directo y de discoteca son diferentes, ¿no? Evidentemente. Entonces, los directos tienen, pues ya sabemos todos, que una caja de batería, solo el sonido de una caja amplificada o microfonada, ya hace que superes lo que se supone que está permitido. Si tuviera todo el mundo que salir con lo que es los decibelios oficiales, nadie no podría ver conciertos directamente, ¿no? Entonces, pero bueno, se trata de no molestar. Ahí es donde está la diferencia. La sala nunca ha tenido un problema hasta que llegó este señor y se quejó de que había unas vibraciones, de que los graves a veces obviamente son mucho más fuertes. Y este es el problema, pero no es un problema de que lo que decías tú, estoy convencido, que cuando ibas allí al... tal y sonaba en medio del barrio de Sanz, ¿no? Que estaba... imagínate aquello, era un cristo, ¿no? Todo evidentemente... o sea, no existía ningún tipo de educación acústica, no había nada, o sea, era ruido por el ruido. Ahora yo creo que, de todas maneras, este es el problema básico, que ha habido un tío que se ha quejado. Y ahora mismo creo que el problema, y no me quiero alargar mucho con esto, es que estamos en un momento de que es que cualquiera que se pueda quejar puede conseguir que... pero no que te cierre una sala, es que que te cierre en un patio de colegio, que ha pasado, que te cierra una piscina municipal... Entonces a todos siempre nos... siempre va a haber alrededor de cualquier sitio donde se genere un poco de ruido, siempre va a haber alguien que considera que puede cerrar algo. Y además, lo malo de todo esto es que se despierta un poco a la bestia, ¿no? De que cualquiera puede decir, hostia, pues yo ahora mañana me quejo del pub de al lado de casa y lo cierro, porque es que a lo mejor legalmente por... o sea, el problema es de normativa. Más allá de que tú seas un cabrón, que lo es en este caso, y quieres cerrar algo, pero si la ley está de tu parte, creo que ahí es donde está el origen de todo. Perdona que interrumpa una vez más, pero es que aparte hay una serie de organizaciones en Barcelona, concretamente, y que bueno, que es que está todo girando de una manera que al final está esto de la charla veinal contra el sur hoy, es una organización tan potente y tiene tanto poder, que aunque parezca mentira, no lo es. Están tan bien organizados y están tan bien emparados por toda esta peña que parece que es que llegar a un momento que, bueno, es que se lo van a fundir todo al paso que vamos. Claro, ese es el gran problema. Es muy peligroso esto, ¿eh? Mucho. Entonces, ahí está donde está realmente el problema, lo que dices tú, Ricard, que es que cualquier cosa... a nivel legal, claro, entonces la noche no se cierra porque el equipo tiene menos grave y lo que es verdad es que lo que le llegaba a casa al vecino estaba por encima de lo que es legal. O sea, esto la sala no la engaña en ningún momento. Nunca había sido un problema porque al final también la sala cuando nace, cuando era Mephisto, era una zona prácticamente industrial donde no había viviendas, donde se podía hacer. Ahora, ¿qué está pasando? Que como en toda Barcelona o muchos sitios, esos locales que eran almacenes que se caían a cacho se han convertido en viviendas súper cool de gente de pasta que se ha montado ahí sus chiringuitos. Entonces, claro, la normativa sigue siendo la misma. En este caso, lo que lo hace muy bestia todo es que el vecino no utiliza como vivienda ese sitio. Él entró allí viviendo la pandemia, pero evidentemente ya tenía idea de reconstruir aquello cuando pudiera y se abriera todo, hacer unos pisos, bueno, unas viviendas comerciales o como coño se llame. Entonces, lo que él tiene es montado un espacio de súper lujo, súper bonito porque he visto las fotos y flipas, donde tiene estudiantes americanas, que es un negocio muy lucrativo, porque es gente que viene a Estados Unidos, te pagan igual, no lo sé, pero probablemente te puedan pagar 700, 800 pavos por una habitación. Multiplícalo por 7, pues haz la matemática, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está... ¿Cuál es la historia? Que realmente eso no es una vivienda, es un local, es un negocio, es un comercio, ¿no? Y entonces sí que la sala... O sea, si es un comercio, el nivel permitido de ruido es uno que si es de vivienda. O sea, que es que encima se añade esto de que probablemente la licencia que tiene el tío ahora mismo para el negocio, para la explotación que está haciendo de ese negocio o de ese local no es legal y el ruido que le puede llegar, que no es ruido, es vibración más que ruido, es legal también, ¿no? Entonces ahora se está con medio ambiente, que parece que es favorable, pero nos pillas en un momento de que de momento la noche sí que me han dicho que se ha salvado y vamos a ver cómo se puede reorganizar el tema de los conciertos porque ahora el tío se está echando atrás, claro, porque ahora ha visto que lo están descubriendo y se le va a joder el chiringuito. Bueno, es todo muy desagradable, ¿eh? O sea, realmente... Pero la realidad es que la sala está cerrada y esta es la... Richard, es que volviendo un poquito a lo de que cada uno ahora puede hacer denuncias, o sea, creo que estamos entrando en general ya en el terreno de la demencia. O sea, que alguien en su cabeza pueda pasar quejarse por un patio, porque yo tengo uno al lado de casa y los oigo, y me parece lo más normal del mundo que los niños jueguen a esas horas. O sea, me parece un nivel de demencia, pero muy elevado. Ahí es donde está el problema, Xavi, es que es lo que he dicho. Más allá de lo que nos ha tocado ahora vivir de la sala, es que creo que es un problema general, ¿no? Entonces, yo recuerdo, claro, es que te vas enterando de cosas, cuando me dijeron esto, bueno, alguna persona que conozco, que, bueno, no es que tenga poder, pero sí que conoce muy bien todo esto, yo le pregunté, pero a ver, cuando un regidor de un distrito le llega que van a cerrar un patio de colegio, o sea, no hay nadie que diga que tenga un poco de sentido común y diga, pero señores, nos estamos volviendo locos. Bueno, pues resulta que tal como está la ley, el tío que denuncia, o la tía, o quien sea, un patio de colegio por ruido, tiene derecho legal a ir por lo penal contra el regidor del distrito también. Con lo cual, le puede caer un curo que lo flipas. Entonces, estamos, claro, ¿quién se va a mojar, no? Decir, hostia, es que igual este tío tiene mucha mala leche. Si has denunciado un patio de colegio, bueno, moralmente no debes de ser una persona, yo creo... Debes estar muy amueblado moralmente. Moralmente, ¿no? Entonces, ya puestos, pues ahora denunciaste el distrito que me ha dicho que no cierre el patio del colegio. Yo, o sea, conozco un caso de primera mano de una pareja de amigos que tenían un garito rollo petardeo en la calle El Karma. Lo que decía mi mujer, si tú vives en la calle El Karma, o sea, sabes que hay ambiente. Entonces, si es verdad que era un bar musical, que había música, pero estaba completamente insonorizado, entonces, en un momento dado, estos chicos empezaron a hacer comidas al mediodía. Entonces, hubo un vecino que se quejó, hicieron salida de humos, lo adecuaron toda la normativa vigente y no pasó nada. El problema fue cuando ese mismo vecino les denunció por ruido, pero lo que hacía el tío era denunciaba y cuando la Guardia Urbana o quien fuera se presentaba en su casa a hacer la audiometría para ver si los niveles de ruido eran o no legales, el tío no les dejaba pasar, con lo cual perpetuaba el problema. Entonces, ¿qué pasa? Que estos chicos al final tuvieron que cerrar porque, claro, les estaban cosiendo a demandas y la representación legal les costaba un pastizal que luego no podían recuperar con la actividad del bar. ¿Qué pasó? Que se acabaron endeudados, pudieron salir, pero pudieron salir milagrosamente. Y entraba a ser un catch-22 en un círculo vicioso de yo te denuncio por ruido, pero yo no dejo que entren en mi casa para que puedan demostrar si efectivamente hago ruido o ese ruido existe o no. Bueno, aquí ha pasado esto también. El vecino no dejaba entrar por audiometrías, se le ofreció en sonorizar la casa, o sea, quiero decir, se le dieron soluciones. Por lo que sea, la relación nunca fue buena, probablemente a él no le interesaba tener una relación con la sala, precisamente para llegar a donde se ha llegado. Pero se le dijo, entonces, la audiometría ya se hizo con orden judicial. Cuando Jean Juez le dijo, señor, hay que entrar en su casa. Esto la gente no lo sabe. El día 2 de septiembre llegó un primer cierre de sala, que se salvó. Precisamente porque decir, pero ¿cómo nos vais a cerrar la sala si no hemos podido ni hacer una audiometría en casa de este señor que no nos deja? Entonces ahí ya el tío lo puso muy complicado, pero claro, ya estaba por orden judicial. Y ahí entonces un poco el resultado de como esa segunda audiometría es la que ha hecho que se cierre ahora, pero que ahora, por lo que está diciendo Mediamente Tal, tampoco está tan claro que fuera mal. Es que es todo tan confuso que hace lo único que hace que la frustración sea todavía mayor, ¿no? Porque probablemente no está molestando a nadie. Es un tío que tiene un negocio que le da mucho dinero, que ahora cuando ha visto que este negocio se le puede, porque claro, tú dirás a la chica americana, cuando empiece a hacer follones, imagínate la que sale esta semana, que está pagando sus padres un pasto para que estudie aquí en España y la tenga tranquila, que al final estás en todo un follón así, ¿no? Entonces ahora es cuando se ha liado. Pero bueno, todo esto se podría haber evitado con buena fe, ya os lo digo yo. Ahora tirar atrás me da un poco de respeto. Pero esto está siendo un clásico en todas partes, ¿eh? Y antes demasiado y ahora se aguanta demasiado poco. Porque yo recuerdo hace un año y poco, por el contexto que estamos hablando, pasó lo mismo en la sala por antonomasia, que hay conciertos en Lleida, por ejemplo, en el Café del Teatre, que sí que está en medio de la ciudad, sí que hay un montón de viviendas, pero toda la vida se han hecho conciertos ahí. Toda la vida. Pues vecinos quejándose y veías al gestor, porque es pública, de la sala, yendo por afuera rogando a la gente que no la liara por ahí, que no hiciera ruido, y antes de las once y media, concierto finalizado. Claro, que en parte lo del horario, mira, ya está bien porque fuera de capitales grandes y por aquí la cosa siempre se alarga excesivamente, por decirlo así. Pero nada, es que estamos llegando a un punto de tontería que no aguantamos nada. Es decir... El nivel de demencia, no sé si os acordáis de una noticia que salía hace un tiempo que me ha venido ahora a la cabeza. Ya me... vamos, era algo ya que rozaba el absurdo. A gente que hacía turismo rural, se habían ido a quejar de porque el gallo les molestaba por la mañana. Claro, bueno, con las campanas de la iglesia. Bueno, esto pasa en el pueblo. Es que me molestan, coño. No te pongas a vivir al lado de la iglesia, imbécil. Esto lo habían tocado. Tienes que parafrasear a Alfredo Landa en la vaquilla que dice anda, pégale dos hostias. Pues exactamente eso. Dale dos hostias al que se ha quejado del gallo. Ya, el problema es que la vaquilla, las dos hostias funcionaban. Exactamente, aquí no funcionan. Entonces, este es la... Y las dos hostias que se han dado ahora de manera metafórica, figurada o simbólica, sí que han servido. Pero el mal ya está hecho. Realmente, aunque se pueda volver a abrir, que ojalá ya el Cristo que ha supuesto todo esto para la sala y para mucha gente. Que no solo quiero la sala, joder, lo sufres, tú te quedas sin un ingreso, bueno, todo lo que... Pero hay miles de bandas afectadas, ¿no? O miles de bandas, no, pero cientos de músicos... Cientos de bandas, segurísimo. Sí, ¿no? Entonces, cada concierto tiene su historia, para cada músico su concierto es muy importante. Quiero decir, hay unos daños morales, emocionales... Que no son cuantificables. Que no son cuantificables. Y, hostia, la bóveda, pues creo que la habéis dicho. Os sirve mucho de eso, ¿no? Para mucha gente es la primera vez. O el sitio donde hace un concierto de una manera profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso para mucha gente es una puta, porque igual es la mejor noche de su vida. Yo a nivel aficionado, yo he tocado tres veces en la sala Mefisto. Y, hostia, son recuerdos que, vamos... Claro, porque... Vino las fotos y, coño, ahí es Mefisto, tío. Y, claro, entonces, bueno... Es todo lo que conlleva estas cosas. Yo, al final, creo que el gran problema de todo es que nosotros... Esto lo ponía, creo que puse un escrito en mi Facebook personal, ¿eh? Que todos los que estamos aquí, la música para nosotros es nuestra vida. Es todo, ¿no? Y nos creemos, a veces, que como es nuestra rutina, es para todo el mundo igual, ¿no? Sí. Y, por desgracia, no es así, ¿no? Entonces, creo que, al final, hay más gente que le puede interesar que una sala como Bóveda, no el negocio en sí, sino de que me quito el riesgo de que esto genere líos o follón, de que esté ahí porque no voy a ir en la vida, ni a un concierto, ni a nada. Entonces, aquí, la suerte, o porque se ha hecho tantos ruidos, que se ha mezclado con un tema que es muy... Bueno, pues... Que es muy candente, que es el de la especulación inmobiliaria. Y aquí ya, la mierda ya se esparce un poco más, ¿no? Claro, es el estallón en la cara, realmente. Y aquí ya, uy, quizá he firmado esto que no debería, creo, ¿eh? Tampoco, pero, bueno, creo que es lo que ha hecho. Si no hubiera habido un follón realmente inmobiliario con el vecino, dudo mucho de que algo, a lo mejor, no hubiera ido todo como ha ido, que se haya generado el ruido medio... Hubiera ido peor, o sea, se hubiera cerrado y aquí parece después gloria. Bueno, hubiera sido como una lucha mucho más silenciosa. Totalmente, de los enfermos de siempre. Sí o no, y hay asociaciones, la asociación de salas, tal, pero quizá ha habido como, uy, 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 ¿qué está pasando aquí? Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que haya habido un poco este ruido mediático y que todo el mundo haya tomado un poco cartas en el asunto, pero la burocracia es burocracia y al final es tan compleja que, bueno, pues lo que vemos, ¿no? Lo estamos viendo en Valencia, que es algo muchísimo más grave que una sala y todo el mundo se tira la pelota y nadie piensa en... Pero ahí el único que está arremangado, los únicos que están arremangados son los que están arremangados. Están arremangados, entonces creo que es como una constante de tal y para nosotros la música, las salas, es algo prioritario y vital, pero... Pero que sí pasa esto, a nivel de la situación en Valencia, ¿qué no pasará con una sala de conciertos? Con una sala de conciertos. Por muy emblemática que sea. Un patio de colegio. O un patio de colegio, claro. Bueno. Es muy grave. No sé hasta qué punto forma parte un poco, igual el término no se lo ha adecuado, no sé si persecución de la música en directo o en cierto... Sí, hay una cosa que quiero dejar claro, Albert, también, ¿eh? O sea, más que la persecución es lo que supone el ruido, o sea, creo que es más un tema. Tampoco hay mucha gente, es que si esto fuera una discoteca de reggaet, yo creo que no tiene nada que ver con que sea... El estilo. Sí, o sea, creo que está bien ya hasta en el 2024 de quitaros un poco el victimismo del rock. Esto no son los 80 cuando... Hostia, Ricardo, tú que estabas ahí en aquella época currando aquello, sí que era vivir, tío, en el submundo, donde estabas mal visto, donde incluso a nivel, supongo, profesional, era como trabajar en el submundo, ¿no? Todo. Ahora creo que esto ha cambiado mucho, o sea, realmente, desde el momento que tienes Iron Maiden o bandas del estilo Llegando Estadios, esto se ha hecho de otra manera. O sea, no creo que sea una cruzada, porque es una discoteca especializada. Pues todos sabemos, Richard, que la mitificación de los 80 es desmesurada, en todos sentidos. No, pero sí que es cierto lo que dice él. Por supuesto, claro, es que el paso del tiempo es lo que tiene, que se mitifica todo mucho, pero yo creo que era mucho peor ser heavy en los 80, aunque luego todo molará mucho más por tus discos, pero cómo funcionan las cosas. Pero tú realmente, yo, tío, en los 80 recuerdo, yo que podía tener 15, 16 años y pararme un policía, pero señor, no me ve la cara de panfilo que tengo. ¿Tú te crees que por qué yo lleve el pelo largo? No, pero yo esto lo viví en un autocar de excursión con mi clase, o sea, con gente de mi edad, poner una cinta de Y&T y empezar la gente a protestar y una chica a decirme, oye, por favor, pero quítalo, por favor. Digo, pero a ver, ¿no has puesto tu mierda o qué cojones estabas escuchando? Por eso... Pero era estigma social puro y duro. A mí también me pararon miles de veces por llevar el pelo largo. Eso es así. Eso no hay vuelta de hoja. Entonces, yo creo que esto, que no tiene tanto que ver con el estilo, sí que es verdad que nos tendríamos que plantear lo que decía, porque hay tan pocas sitios donde el metal o el rock pueda desarrollarse tanto a nivel lúdico como de tocar y de bandas, ¿no? Pero bueno, esto creo que sería otro debate. Yo creo que también hace tiempo que el capitalismo, o sea, ojo, es una teoría mía, está totalmente desbocado, fuera de control. Y veo como una tendencia que los únicos conciertos que realmente interesan y que generan mucho beneficio son grandes eventos y estadios, o grandes arenas. Lo demás, o sea, no nos interesa. O sea, creemos que la gente se gaste el dinero solo en estos grandes eventos. Y una manera es ir quitando, digamos, las... Bueno, no quitando, pero impedir el correcto desarrollo de una escena de salas. Bueno, sí. Y además creo que es a nivel europeo, ¿eh? Sí, ya, porque aquí las salas están teniendo mucha crisis, pero a nivel europeo a mí me hablan de países que se supone que son muy saludables en el circuito de salas como Alemania o Inglaterra y están cerrando salas también. O sea, lo juro que lo estaba pensando de plantearlo. Es decir, ¿está pasando en todas partes o es que Spain sigue siendo diferente? No, es algo genérico. O sea, las bandas que se mueven en estos circuitos te lo dirán, ¿no? Cada vez les cuesta más girar, pues porque primero se ha encarecido todo mucho y luego pues porque realmente el público es que parece que ha dejado de... Perdón, yo creo que en una ciudad como Londres, por ejemplo, sigue estrenando el Electric Ballroom y el Underworld. O sea, sí que es más complicado todo, pero creo que sigue habiendo más presencia de este tipo. Sí, porque es Londres, pero quiero decir que salía... Pero que no todo el monte es orégano. Salía un informe de salas que habían tenido que cerrar en Inglaterra y era una puta barbaridad, tío. Lo que pasa es que al haber muchas más que aquí, pues claro, sigue habiendo... Doce salas leí en Londres, habían cerrado. ¿Cuántas? Catorce. Es lo que estaba diciendo Richard. A ver, no podemos comparar y esto es absolutamente... No podemos comparar. Cada año lo sienta con ahora. Entonces era una persecución. Era tú, mira, macho, eh. Yo, lolo, la época del Barnahevi, la época del Carrescudillés y todo aquello... Yo en la calle del Vidre trabajé en un garito, trabajé en el Barnahevi, bien asadonados y aquello iba... Pues siempre ibas con la papela en la boca, tío. Y bueno, aquí enganchaba para que ya te identificaran. Ya, haz lo que quieras. Era así. Entonces... Cuando los policías eran policías, ¿eh? No lo de ahora. Que cuando los policías eran policías, de verdad. Cuando iban de marrón. Cuando iban de marrón. Hostia. Vacílale tú a un poli de aquellos. Ojo. Por eso en Metal, el Gaby Alegret, cogimos policías nacionales como seguridad. Porque así nos protegían. Que era la época que hacían el triple trabajo. Policía de día, hay policía de día y segurata de noche. De noche, bueno. Tengo que decir que es que no tiene nada que ver. Yo creo que esto, hoy en día, cerrar una sala, este tío lo ha cerrado como podía haber sido una sala de bachata. El problema es que Bóveda realmente es un referente nacional. Ya no digo, digo no de Barcelona, sino que muchas bandas han pasado por Bóveda infinitas. Y que es eso, es el templo del rock y del metal y de todas las vertientes del metal. Y eso es una realidad. Y es un daño muy grave el que se ha hecho. Y toda la burrocracia es muy lenta. Yo conozco gente que son inspectores. Uno que estaba, un amigo mío que ya se jubiló, que estaba en San José. Y decía, no, es que aquí cuando te entra una denuncia, es todo un protocolo tan estúpido y tan absurdo que hasta que no se vuelve a revertir, puede pasar tiempo. Ahí está el problema. Ese es el problema. Yo mira... La burrocracia y los putos políticos que hay de por medio. Es que es así. Y más, a veces, Ricard, incluso, y ahora no seré yo quien defienda a los políticos, pero creo que es más la propia burrocracia que se les coma hasta a los propios políticos. Porque yo, mira, cuando pasó esto, bueno, estaba muy preocupado por un concierto que había, porque el cierre de la sala oficial es mañana. ¿Vale? Mañana, para quien oiga, hoy estamos a lunes 26, ¿no? Lunes 25. Pues mañana, martes 26, era el día que estaba, que está como para cierre oficial. Que ya os digo, parece que la noche se va a salvar, todo esto. O sea, que no se va a cerrar la sala. Entonces, este fin de semana teníamos el Metal Coba, que es el festival de la asociación. Sí, sí. Es un club que, hostia, monta su fiesta anual, que la hacen bóveda, traen a bandas de fuera, billetes, tal. O sea, al final han podido salvarlo, pero literalmente esa gente se iba a la ruina. Porque tenían una serie de gastos para una asociación sin ánimo de lucro que suponía una cantidad de pasta. Y yo, el lunes, cuando ya parecía inevitable todo, claro, yo dije, pero no hay una persona, una figura que pueda decir, hostia, paremos al menos el fin de semana, que todavía no es oficial el cierre de la sala, y hagamos este concierto con mínimo. Una medida cautelar. No hubo manera, tío. No hay nadie que realmente pueda, porque es lo que estaba explicando Ricard, entra todo en una espiral de burocracia, que no hay el señor o la señora que pueda decir, hostia, vale, me está pidiendo tal... Eso está articulado. Yo creo que ahí alguien pidió lo que se llama medida cautelar. Es decir, yo, el hecho de que esto se ejecute antes de que haya una resolución firme, me produce un daño irreparable. Con lo cual, yo solicito que mientras tanto no haya una resolución firme, no se ejecute. Ya, pero no había nada. Pues eso está perfectamente normativo. O sea, eso es normativa pura. Pero entonces, para demostrar la buena praxis de la bandera, necesario no hacer conciertos de ese mismo fin de semana. Bueno, todo entra en un laberinto del cual, al final, se jode el gran... Bueno, más allá de la sala, sus dueños... O sea, unos chavales que montan cada año su fiesta, que se le ocurra en la hostia y que de golpe, al final, mira, ha habido el milagro y lo han podido salvar de aquella manera, pero ya para tirar adelante. Pero eso, hostia, es que no hay... Esto está todo metido en una espiral de burocracia, que es que a veces está eso, creo que está por encima de los propios políticos, administradores o como se les llame, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Bueno, es generalizado. O sea, el sistema se come... Tú eres parte de un sistema el cual tú estás manteniendo, pero este sistema no te defiende, en el fondo. Tú has de luchar, pagas para que él te derribe. Y es así, ha sido siempre así. Y cada vez es peor. Y la tontería es más grande. Es que es infinita ya, o sea... Bueno, yo... Ya sabéis que soy a veces incluso... A veces muy crítico y muy criticón, pero es que es muy grave lo que ha pasado con Bóveda. Es muy grave. Es muy grave y de la manera que es. Porque yo, si te soy sincero, yo investigué un poco y digo, coño, esto va a venir por las movidas de la noche, pero no lo entiendo. Y la verdad es que cuando te enteras y cómo se ve todo, dices, es que a ver, este tío, ¿con quién ha empatado, tío? Pero el problema es en la dinámica que ha entrado esto ya. Bueno, ahí está. Yo creo que una vez... Yo lo que... Una vez te cierran, volver atrás no es tan fácil, ¿no? No lo es. Es que creo que lo que se tenía que haber evitado era el cierre. También os lo digo, ¿eh? Que de lo que pensaba el martes pasado a lo que pienso hoy, también ha cambiado, pues porque realmente han empezado a salir cosas que dices, hostia, pues igual sí que es factible. Es fácil y se puede conseguir y, de hecho, el cierre de la sala, que se va a parar, o sea, en teoría podríamos volver a hacer conciertos. O sea, se abre la sala de nuevo, pero claro, si vas a empezar a hacer conciertos y al mes... Ahora parece, dicen que no ha llegado, que hay como otra denuncia por ahí a punto de llegar a la sala, que se ve que también, claro, que es de... Hoy lo hablamos, es que aquí ahora han venido también dos holandeses que se han hecho su log de lujo. Claro, es que... No me molesten, es que va a ir a más, va a ir a más. Se les bastas de comer o el agua a medianoche y se reproducen. Entonces, que volvemos a mirar hasta el cuarto. Y luego me ha dado la piscina arriba y doy por culo al vecino, a todo el mundo. Claro, entonces estamos en esa espiral muy complicada de poder pararla. Hablo de bóveda, pero hablo de otras muchas cosas, ¿eh? Al menos lo digo, ¿eh? Se va a dejar la vida por hacerlo, ¿eh? Y se va a intentar, ¿eh? No estoy... Quiero lanzar incluso un mensaje optimista, ¿eh? De lucha, porque, bueno, parece que puede haber un resquicio, pero alguien se tiene un poco que comprometer a de que si se vuelva a abrir... A las primeras de cambio no va a haber otra vez. Claro, porque entonces ya sé que nos volvemos locos todos, ¿no? Sí, porque ya sé. Se vuelve a rehacer la programación, habrá gente que podrá retomar su concierto, otros que no, bueno... Otros que a lo mejor digan, mira, yo casi que no, no vaya a ser que cualquier lo... Bueno... Cualquier opinión o cualquier cosa que haga la gente será súper respetable. Entonces, bueno... Y a esto, si me permitís, creo que contribuye un poco a añadir, saliendo un poco quizá del tema de la sala en sí, si me permitís, a lo que está pasando últimamente en Barcelona, y nos perdonan a la gente que sea de otras latitudes, pero bueno, es lo que más nos toca de cerca y, además, es una capital importante en el Estado para recibir directos y la música. Quiero decir que lo que está pasando, primero Rock Sound, ahora Bóveda, y parece ser que, además, quiero decir, poco a poco se está quedando sin conciertos la ciudad. Es decir, además los programadores últimamente están apostando por hacer... No sé si es casualidad de que va tocando una en Madrid o una en Barcelona, pero las fechas se están yendo, las fechas únicas en Madrid, y a saber, recientemente, Dream Theater, que si Metallica, este pasado año... La gira de 40 aniversario de Halloween. La gira de Halloween. O mira, se han anunciado hoy mismo Arch Enemy. Arch Enemy, sí, Arch Enemy. No sé, y más que encontraríamos que, bueno, no sé si por casualidad, lo que sea, pero parece ser que los promotores están apostando por Madrid en recintos únicos, convocatoria, posible convocatoria de más gente porque es la fecha única, pues obligas a viajar, con lo que eso comporta de que mucha gente no se podrá desplazar porque tienes que hacer una noche fuera, igual, más pasta, la entrada... En fin, es toda una historia de que, bueno, poco a poco, no sé si Barcelona se está quedando sin directos para el año que viene, a este paso. No sé qué no se queda, pero quiero decir que, bueno, aparte se están yendo, al menos de la escena de rock y metal y todo lo que estamos hablando por aquí. Además, y volviendo a lo de atrás, y perdón, que la gente, no es como antes, que todo era un poco... Hoy la gente cumple con los protocolos, la gente tiene las cosas legales. O sea, no es una cuestión de que, coño, la gente no quiera estar... No, es que es simplemente, pues es que es un problema muy grave esto, un problema muy grave y creo que tiene una difícil solución. Y volviendo a lo de los conciertos estos, yo no sé lo que va a pasar, pero todo se va a Madrid también, ¿eh? ¿Todo se va a Madrid? Se va bastante a Madrid todo. Bueno, también es una realidad que en Madrid va más gente a los conciertos, ¿no? Entonces, si tienes que apostar por una ciudad, te vas a ir a Madrid. No se lo pasa en el rock, bueno, el heavy, no sé. Antes que habéis citado un par de veces a la gente de Rock Sound, que tienen a cara perro, muchos de esos artistas de música más de raíces, americana y tal, muchas de estas giras no pasan por Barcelona ya, ¿no? Entonces, por lo que yo veo, ¿eh? No hay que perder la vista que es un negocio. Pero tan solo por una cuestión demográfica, de que hay más gente y más potencial público. Sí, hay mucha más gente, es más fácil. Desde Madrid puedes llegar desde cualquier sitio de España relativamente... O sea, quiero decir, un tío de Lugo, venir a Barna, es una locura, ¿no? A Madrid más o menos te lo puedes plantear, ¿no? Eso lo han hecho bien, que todo vaya para allí. Eso está muy bien hecho. Quien tuvo la idea es como Amsterdam, ¿no? ¿Cómo se puede estar una ciudad tan cerca de todo, tío? Qué cabrones, ¿eh? Pero es verdad, en esto Madrid gana, vive mucha más gente, pero también creo que es una ciudad, no nos engañemos, mucho más viva. Coño, ahí sales cualquier día, la gente está en la calle. Joder. Es más autóctona de gente de... Ya no de la ciudad, pero sí del Estado. Y nos ha convertido en un parque temático de cara a turismo. Aquí, tío, sales por Poplano hoy, pareces un aborigen a veces, tío, ¿no? En verano, sobre todo, ¿no? Entonces, claro, todo esto... Yo siempre explico, mi mujer es de Madrid y normalmente o Navidades o Nochevieja vamos allí. Hostia, tú vas en Navidades un 24, un 23 y el centro está reventado de gente. Pero gente de la ciudad o que va a la ciudad a pasar ese día, empaparse de... Más allá de que te guste un espíritu de Navidad. Pero un día, si tú vas al centro, no hay ni Dios de la ciudad en días así. O sea, es todo mucho, entonces... Bueno, los madrileños, Richard, igual te dirían que porque hace poco estuve y uno que vive por ahí me decía que de octubre a diciembre es insoportable vivir en Madrid. Igual yo tengo también una visión de quién va por ahí, pero desde luego no es el centro que veo en Barcelona. Todavía sí, vive mucha más gente. Creo que hay más... Pues eso es más fácil para alguien desplazarse a Madrid. Y creo que aquí también tenemos, a nivel de recintos grandes, mucho déficit. Porque al final todo se reduce a un San Jordi Club, que es donde tocan mandas como Arkenem y tal. Pero es que... Claro, nosotros vemos la agenda, pero es que esos sitios están repletos. Como Barcelona, por otro lado, tiene esta parte empresarial tan grande es que normalmente muchos de esos recintos durante el año están ocupados por convenciones, congresos. Con lo cual hace que San Jordi o San Jordi Club estén ocupados de cosas que no tienen que ver con la música. Y creo que en Madrid no pasa tanto. Y de San Jordi Club pasas a Radmatat. Ahí estoy de acuerdo, ahí hay un hueco. Porque San Jordi Club a Arkenem se le queda grande. A Dream Theater se le quedó grande la última vez que vino. A tantos se les ha quedado grande. Ahí falta un paso intermedio. Entre Radmatat y San Jordi Club. Pero cabía lo mismo en Valdemón que en San Jordi Club. Ah, pensaba que era más que era... El aforo son unos 4.000. Vale, vale. Igual San Jordi Club creo que son 4.300 ahora, me parece. Vale. No, yo creo que es un problema de esto, de que cuesta más que la gente venga a Barcelona a las ciudades. Y a lo mejor porque un país como España no da para dos bolos de una banda como Arkenem. Hasta ahora daba. Hasta ahora daba. Daba, pero claro, como las bandas todas quieren crecer, a mí ya no me sirvió un RAF. Porque hay unas producciones, que este es otro tema, que te va la olla, que no te caben en un RAF, que te tienes que ir a sitios, a pabellones y tal. Que creo que este es otro tema que las giras se han desmadrado. Y también lo que era curioso, porque eso ya sí que viene de años, es que a nivel de estilo musical, por ejemplo, en Madrid siempre ha calado mucho el Ahor. Las bandas más tipo Tiqueto y toda esta gente. Yo he visto muchas veces que bandas así tipo House of Lords han ido a Madrid y no han ido a Barcelona. No en su época grande, evidentemente. No, pero bueno, esto yo creo que es más de nicho. Sí, es más de nicho. Estamos hablando ya de cosas grandes, un bolo de Ark Enemy, crecer cosas. Debería ser factible hacer uno en Barcelona, claro. O sea, está claro que la ciudad a este nivel va para atrás. No es una buena ciudad ahora mismo para disfrutar de la música en directo, para tal. Es mejor, obviamente, si hay alguien oyéndonos desde La Rioja, pues dirá, me cago en vuestra madre. Eso estaba pensando. Que cualquier cosa es la razón del mundo. Claro, sí, sí, sí. Pero creo que se entiende lo que quiere decir, ¿no? Claro, a ver, es como el que tiene dos puertos de baño y pillas a tu mujer en uno y a tu hijo en otro. Y dices, hostia puta, puede haber otro. Y el que vive en la mina y dices, coño, se estoy cagando en un cubo. ¿Qué coño dices? Pero eso es cierto. Porque alguien de una capital también grande como, no sé, Sevilla o cualquier otra te dirá, cabrones, carayos, callaros la boca. Ya, y no puedo decir que no. Pero creo que la intención de lo que quería decir está... Pero que ha sido una regresión, una involución a nivel de capital, de importante de cara a recibir música en directo. Eso es innegable. Y me gustaría saber en ciudades más pequeñas o no tan grandes como Barcelona, no pequeñas. Porque ahora también en Murcia hubo el cierras a la gama, ¿no? Que hubo el concierto de Azeb, se tuvo que cancelar. Quiero decir que es que yo creo que es un tema... Y será peor en una ciudad como Murcia, que probablemente si no es la única, igual hay otra sala de ese aforo. Entonces consigues que te vayan a cepatocar a Murcia, que no es fácil llevar, sacar a las bandas de los circuitos más de... Y resulta que reviteciera la sala, claro. Yo creo que igual no depende mucho en este tipo de ciudades de la iniciativa pública, ¿eh? Lo digo por el conocimiento de una ciudad pequeña, que aquí o es la gestora de la sala, el ayuntamiento con concesión a no sé qué, porque gestionar una sala de forma privada en una ciudad fuera de lo que es Madrid, Barcelona y demás, eso no da, ¿eh? Ya, también me imagino. Es mucho más complicado. Quería comentar, Richard ha sacado el tema de Acara Perro. La semana pasada, bueno, trajeron a tocar a Barcelona a Jesper Lindel, un artista de raíz americana. Yo fui al concierto y estuve hablando con Antonio, con Manel, y me comentaron que el concierto de Barcelona era el que menos se había metido de toda la gira. Y que de hecho en Santander, Santander, ¿eh? Había ido más gente que en Barcelona. ¿Cuánta gente había en ese concierto, por hacerme una idea? ¿80 personas? ¿30? 80, 80. Bueno, que es muy poco igualmente. En Santander dice que metieron 150. Es el doble. Sí. Claro. Bueno, creo que un poco lo que hablábamos, la raíz de que pasen cosas como las de bóveda, es un poco la consecuencia de la falta, al final, de cultura, ¿no? De hacer los espacios para que la gente vayas a los conciertos, considere que ir a ver música en directo, o teatro, o lo que sea, es algo importante la vida de la gente y que es necesario para tu desarrollo personal, ¿no? Te guste. Pero el problema es que, en general, para lo bueno y para lo malo, somos un país con una cultura muy peculiar, ¿no? De, aquí lo que funciona es bajarte al bar, las cañas, que está de puta madre, yo soy el primero, ¿eh? Ojo. Sí, sí, sí. Pero creo que muchas veces no somos un país realmente... En serio. Con una curiosidad cultural bestia, a pesar de todos los grandes artistas que hemos tenido en cualquier campo, ¿eh? Y ahí es donde nace, yo creo, el primer problema, ¿no? Que se ve como algo... Bueno, los antros, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Y esto... Como algo de juventud, que te tienes que olvidar una vez que pasa... A ver qué pasa ahí dentro, ¿no? El rollo eso... Entonces, claro, yo creo que ahí es donde... Aún llevas camisetas de grupos, que eso nos lo habrán dicho a todos. O sea, que sí, que sea una fase. O sea, yo recuerdo que... Fíjate, además lo recuerdo, fue en el tierro de mi tío, que no sé qué estaba hablando con mi primo y dice su madre, dice, es que yo pensaba que esto se te habría quitado ya. Digo, es que no es el sarampión. Es que no es el sarampión. ¿Me explico? Este es mi modo de vida. Claro, entonces, bueno, y de lo que hablaba, y para nosotros es lo más normal, pero hay gente que le llama la atención, pues, que igual te compres un disco con 50 años, con toda tu capacidad, ¿no? Sí, 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 claro. Y dices... Ricardo, va a ir cerrando, si os parece. Hoy, precisamente, quería sacar un tema, que todos, aunque somos coetáneos más o menos de edad, unos años para arriba o para abajo, hay un concierto a la vista de una banda que al señor de la barba le encanta mucho, a Xavi, que han prohibido la entrada de cámaras y de móviles y todo. Entonces, me gustaría saber, porque yo en el equipo que somos más o menos, los más jóvenes opinan de una manera y los que somos mayores opinamos de otra. ¿Qué opináis de este concierto de Vost, donde no se va a poder utilizar móviles ni se va a poder hacer nada de este tipo? Mira, yo creo que si la gente se comportara como se tiene que comportar, no hubiera sido necesario llegar a este punto. El problema es cuando tienes a un señor o señora con el brazo en alto, 95 minutos, grabándote el concierto entero en vídeo. Ese es el problema. O que la gente, cuando va a salir a escena del grupo, quiera pillar los 30, 40, 50 primeros segundos de concierto y no te dejen ver a los que queremos ver el concierto. Entonces, creo que está bien hecho. Entiendo que la gente se cabree, pero es que, claro, lo que tú dices, Ricard, nosotros venimos de una generación en que no hacía falta tener un souvenir del concierto. Tenías el concierto en tu cabeza. Lo vivías tan intensamente que no se te olvidará nunca. Ahora, yo soy el primero que le gusta hacer una foto para tener un souvenir o si pillo buen sitio, igual grabar 30 segundos de un vídeo. Y eso creo que es perfectamente defendible. Lo que no puede ser es que la gente esté viendo el concierto y mandando un vídeo de ese concierto a uno, a un amigo, mientras el tío se está partiendo en dos delante tuyo. Yo entiendo como artista, a mí me tocaría mucho los cojones, la verdad. Yo no sé si lo habéis podido, seguro, que si alguna vez tenéis la oportunidad en un concierto ya, pongamos de nivel raz para arriba, si estáis detrás del escenario y veis el público, fliparíais. O sea, yo ahí entiendo que un artista diga, esto es una mierda. Esto es una mierda. Porque es que alucinaríais desde lo que distrae la cantidad de teléfonos que hay. Gente hablando. Gente hablando, gente mirando el móvil mientras tú estás tocando. O sea, yo alguna vez que me he quedado mirando, digo, hostia, es que tío, espera flipar. Es que es una falta de respeto. Lo que veo un tío desde arriba. Es que es una falta de respeto. Y da igual la banda, o sea, el nivel de la banda, de todo. Entonces, bueno. Yo creo que, ya lo comenté aquí, es un poco el signo de los tiempos. No tiene nada que ver con el móvil, pero en el concierto de Batusca en Bóveda, están los tíos encapuchados, o sea, una atmósfera encendiendo las velas que tardaron la vida en encender todas las velas para, ¿vale? Y uno que estaba a mi lado, estaba afinando la guitarra y tal. ¡Paquito Chocolatero! Esto es verídico. Y dije, hostia, que te dan ganas de darle una hostia. Lo siento mucho, me vuelvo muy poco cívico. Es como que dice, no, no, es que estoy con el móvil. Es que como chiste no es bueno, ese es el problema. Claro. Si es bueno como chiste, pues igual lo rimos todos, ¿no? Efectivamente. Es que hace poco había un vídeo en internet de una pareja que estaba sentada como en un crucero, ¿vale? Como era como si fuera una terraza, ¿no? Todo de mesas. Y había dos delante con el altavoz este pequeñito a toda hostia. Y se ve una tía que se levanta, lo coge y lo tira al mar. Comentarios. Está muy mal porque primero hay que decirle tal. Y yo diciendo, no está mal. Si a alguien le tienes que decir que está molestando, esa persona no tiene el mismo coeficiente intelectual que tú. A esa persona solo le puedes dar, o sea, solo le puedes hacer una cosa, que es tirarle el móvil al puto mar. Porque si yo te tengo que explicar que me estás molestando porque estás poniendo algo que yo no quiero escuchar, si te lo tengo que explicar, no mereces que te lo explique. No estás en la misma categoría intelectual que yo. Con lo cual, lo único que entiendes es que voy a coger tu puto móvil y lo voy a tirar al mar. Pues lo de hostia es una cosa así. Oye, ¿no queréis dejar el puyetero móvil? Aquí no entra ni Cristo con el móvil. Porque además se ve que el procedimiento es bastante... Que lo meten como en una fundita que anula la señal y que luego lo puede... Es bastante chico. Tú el móvil lo tienes. Claro. Lo único que te lo meten en una bolsita... Pero es que la moraleja de esta historia que tendría que aceptar la gente es decir... Os están diciendo, si sois gilipollas y os tengo yo que guiar para que me veáis tocar y dejéis el puto móvil en paz... La única manera es que lo metáis en una bolsita y a que lo saque se va a la puta calle... Pues chico, igual es que la gente no se merece otra cosa. Yo lo siento muchísimo. Yo lo veo más... O sea, tú vas a la fiesta de Ghost. Vas a la casa de Ghost. Cuando tú vas a casa de alguien, tienes sus reglas. Exactamente. Pues Ghost ponen en su casa, en su fiesta, sus normas. Si no te gustan, eres muy libre de no ir a la fiesta. Ya está. Por eso veo muy bien las salidas de tono, entre comillas, de frontmans que están hablando y le dicen, ¿quieres dejar el puto móvil y ver cómo cantó? Eso me parece perfecto. Eso no es ser una estrella. Eso es ser coherente. A ver, la pregunta es, ¿para qué coño has venido a verme? Una vez entrevisté a Peter Frampton y me comentó que el tema de los móviles... Ya no podía más. Y dice, ahora yo se lo pido. Dice que graben otras canciones aparte de Show Me The Way. Es lo único que pido. Aparte, no, no, eso es muy bueno porque tiene un punto de crueldad, de que ves lo que interesa y no de tu bolo. Claro. Es que es muy sintomático. Bueno, no sé qué interesa o no, porque este sábado estuve en el San Jordi viendo Within Temptation y la intro, que es un vídeo bastante largo, todo oscuro, no ha aparecido el grupo. Un mar de móviles que yo pensé, ¿qué coño estáis grabando? Si no ha salido el grupo. Es igual, hay que grabarlo. Mira, esta es una banda, Albert, que es muy contraria al móvil. Within Temptation. La Sharon se ve que le molesta muchísimo, entiende que es una guerra perdida, pero porque es que claro, no puedes hacer nada, o eso del todo nada. No puedes decirle, no filméis mucho porque no te van a... Oye, pues lo tienen muy asumido, porque el mismo grupo pone el QR para que te bajes la foto del final del concierto. Claro, porque yo... Bueno, un poco precisamente al revés para eso. Si no lo puedes con tu enemigo, únete a él. Claro, claro. Pero bueno, es que a finales de Temptation son músicos de nuestra quinta, ¿eh? Sí, un poquito más, bueno... No, no, o sea, no tiene 50... 50, 50, es del 74, sí. Oye, imagínate que yo tengo 12 menos... Yo me acuerdo que la primera vez... ¿12 menos? ¿12 menos? Que venían con el avión... Vaya. Cuatro acreditados que hacían cuatro fotos de esto, y los demás íbamos a disfrutar del concierto. Entonces, ya te ponía bien claro en la entrada, no se pueden hacer fotos. Vale, tú vas al teatro y no sacas el móvil para hacer fotos al que está haciendo una hora de teatro. Bueno, el concierto es diferente. Bueno, ¿os acordáis de los 80 esos coleccionistas de vídeos en directo que tenían sus trader list? Sí, sí, sí. Hostia, yo recuerdo haber ido con un colega backend que se llevaba la cámara a dos partes grabando, muchas veces quedaba como en el culo. Yo recuerdo una vez en la Raz 2 de Barcelona, como un gorila de esos de Segurata, le cogió en un concierto de Slayer la cámara, la mandó a tomar por culo, pero de una hostia. Te fue a parar a Kerry King. Incluso Kerry King me parece que le dijo, bueno, te pases ya. No cojó, no. Pero imagínate, antes pasaba esto y ahora a alguien le das una hostia al móvil y se lo revientas, ¿y qué? Bueno, te denuncia. También. Te cierra la sala. Te cierra la sala. No, pero es cierto que sí que con la generación un poco más joven han dicho, pues si no puedo grabar, no voy. Pues no vayas, no vayas, hijo mío. O sea, tú, a ver, hay cosas que no se entienden. Bueno, estamos de acuerdo. Bueno, es complicado. Yo creo que aquí entramos ya en una rotura generacional, ¿no? La manera en que nosotros entendemos la música, los conciertos, es muy diferente a cómo la entienden ellos, ¿no? Obviamente, para nosotros, la manera en que la vivimos es la correcta, pero para ellos, con un déficit de atención brutal, o sea, pensar que tienen que estar igual una hora viendo una banda sin enviar un tuit, sin hacerse una foto, debe ser poco menos que una tortura. Porque es que es así como han crecido. Yo creo, por la parte que me toca como padre, que también influye como tú. Hombre, evidentemente, pero entiendes lo que quiero decir un poco. A nivel mayoritario, el primer cocierto que lleve a mi hijo fue a ver a Gosmain con 13 años. Porque nosotros nos acabamos contagiando un poco de eso. Tú dime con la... ¿Cuándo es la última vez que has ido a un concierto y en algún momento no saca el móvil? Ah, no, no, no. O sea, todos... Sí, no, culpable, culpable. O sea, en algún... Lo que pasa es que sí que el 95% del concierto lo estoy viendo, ¿no? Sí, pero quiero decir que hasta que todos nos vamos un poco viendo una peli, ¿no? Realmente, si usted ahí... En algún momento siempre acabas mirando, aunque sea para mirar la hora, ¿no? Yo pago el cine, el teléfono en el cine. Yo también, yo lo pongo en silencio. El cine es otra cosa, por ejemplo. Pero ahí es donde íbamos. Si lo haces en el cine, ¿por qué coño no lo haces? Evidentemente. Está claro, no, no, Xavi, es así. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí, que ya hemos un poco comentado el tema que queríamos hoy poner en la palestra. Y de paso, pues otras historias que han venido a colación de lo que está pasando un poquito con los conciertos y demás. Y además, Richard, agradecerte una vez más que hayas estado aquí con nosotros. Y animaros a todos los que nos estáis viendo, que también que escuchéis el podcast de Richard y Jordi en Rockzone, que también se prende muchísimo ahí. Y los próximos que hemos tenido a Edu, para que va a ser esta semana. Perfecto. Bueno, y a todos, os agradezco por la parte que me toca, pues que hayas querido dedicarle el programa un poco a la problemática de la sala, aunque ya hemos hablado de otras cosas. Y sobre todo, concienciar un poco a la gente, ¿no? De que igual hay que ser más promisivo en la vida y disfrutar un poco más de las cosas, ¿no? Y bueno, veremos, obviamente, en cuanto tengamos una noticia, es la de saber. Creo que esta semana pueden pasar cosas. Bueno, pues estaremos al tanto. Un abrazo a todos. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.